Nos encontramos en comunicación con la diputada nacional Maida Cresto, muchos temas están ocurriendo y sobre todo lo que pasó ayer, en donde propios, ajenos, amantes, votantes, no votantes, pusieron el grito en el cielo por este incremento para compensar deudas o, bueno, devaluación a cargo de los usuarios que en 24 cuotas, eso sí, en cómodas cuotas, que no se garía a 100 pesos, tendríamos que restituirle a las empresas proveedoras de gas con motivo de las pérdidas ocasionadas gracias a la devaluación. O sea, prácticamente somos socios, en las pérdidas, en las ganancias no vemos absolutamente ningún mango. Ayer se presentó en el Congreso Nacional, a pedido, entiendo, del gobernador, por parte de los legisladores del justicialismo, un proyecto de ley para derogar esta resolución del Enargas, que realmente nos tiene a todos los argentinos con los pelos de punto. Más allá de la plata es la acción, ¿no es cierto, Maida? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maida. Sí, de verdad que muy preocupado. Yo estaba diciendo un acuerdo donde... Dijo que el gobierno ratifica la suba extra en el gas de 90 pesos por mes durante dos años y, bueno, que esa suba extra, excepcional y extraordinaria, como dicen ellos en la resolución de la Secretaría de Energía de Nación, se le carga a la gente, ¿no? Sí, sí, una locura, somos socios. Exactamente. En las pérdidas. Así que, bueno, estoy sorprendido porque, bueno, ayer todas las repercusiones de esta resolución de la Secretaría de Energía y la cantidad de manifestaciones de diferentes opiniones políticas, inclusive, en contra de esta medida excepcional, como dicen ellos, pero hoy ratifican que esta suba va a realmente darse, que es una suba de que va a rondar los 90 a 100 pesos durante 24 meses y que se va a cargar a las facturas del gas. Así que, bueno, nosotros desde Argentina Federal, que es el blog que yo integro, que está conformado por 35 diputados, que representamos a 13 provincias del país, hemos presentado ayer un proyecto de ley solicitando la derogación de esta resolución, que es la resolución 20 del 2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía, dependiente del Ministerio de Hacienda, que fue publicada el día 5 de octubre en el boletín oficial. Por supuesto, estamos totalmente en contra de esta imposición de cargos que se pretende hacer a la gente. Nos parece totalmente fuera de lugar, inconstitucional, porque obviamente que para este tipo de medidas se refiere... No puede hacerse, está saldado. Vos pagaste una factura y está saldada esa deuda. No podés venir a reclamar después. No, porque los males que me vinieron después tenemos que compensar. Yo digo, yo no sé si alcanza a llegar en tiempo y forma la resolución de ley, que bienvenido sea, porque esto sería a partir de enero, pero me parece que la justicia, al ver semejante horror, tiene que desecharlo, pero de cuajo. Me da la sensación. Y no sé si hay presentaciones judiciales hasta el momento. Pero mirá, Horacio, hay todo un procedimiento cuando se quiere tomar una medida de este tipo. Legalmente se cae, pero de madura. Hay que llamar a una audiencia pública deliberativa, hay que discutirlo, hay que consensuarlo, y todo esto se obvió absolutamente. Se sacó una resolución de un día para otro, y más allá de la medida que se ha tomado... Pero esas resoluciones, diputada, corríjame si me equivoco, esas resoluciones tienen que ver de acá en adelante, no a nivel retroactivo. ¿Cómo vas a hacer algo a nivel retroactivo? O sea, cualquiera me puede venir a cobrar cualquier verdura que yo ya saldé, entonces. ¿Desde cuándo se van a cargar en forma retroactiva producto de la pérdida que asustió la empresa por supuesto que está todo bien, pero también cuando pierde tiene que hacerse cargo? Y de última es una negociación con el gobierno de cómo sería el costo de acá en adelante con motivo de que compense cierta deuda de que por fuerza mayor y por determinación del gobierno nacional hizo de la moneda. Pero no podés cargar de ahí para atrás y que la gente pague un retroactivo. Pero realmente es una burrada legal muy fuerte. Cae de maduro. Yo no entiendo por qué sale a anunciar algo de esta magnitud cuando saben que cae ante la menor presentación judicial que haya, pero ningún juez de primera instancia va a avalar semejante locura, digamos. Pero bueno. Pero además con la crisis que estamos viviendo, o sea, cero empatía, nadie se pone en el lugar de la gente. Es un acto de suicida. Sinceramente es una medida que es una medida de tiempo, pero como te decía, cero empatía. Y nosotros los ciudadanos no tenemos por qué asumir la pérdida de las empresas. Supongamos que la justicia no actúa. ¿Este proyecto de ley saldría para cuándo? Dejando bien en claro que esto es aparte de inmoral, increíble, irrisorio, irrespetuoso, inverosímil, e inconstitucional, supongamos que la justicia no llegue en tiempo y forma, ¿cuándo saldría esta resolución y este proyecto de cara a frenar esto? Este proyecto ingresó ayer, obviamente va a tener sus giros a las comisiones pertinentes, y bueno, va a ser tratado seguramente en los próximos días en comisiones, o bien si se solicita una sesión especial, con una mayoría especial, puede ser que llegue a ser tratado en el recinto. No es el único proyecto, tengo entendido que otros bloques también han tomado iniciativas similares, así que bueno, yo creo que esto va a meritar un tratamiento lo más rápidamente posible para que se resuelva esta situación. Yo a veces por casos como estos, yo pienso en más de una oportunidad, yo no sé quién los asesora, si el diablo o quién al Gobierno Nacional, porque estos hechos que son mínimos, realmente logran ponerlos de punta con sus votantes, es increíble. Pero bueno, pasemos a otro tema que les preocupa a todos los municipios de la provincia de Entre Ríos, porque tiene que ver con el fondo de la soja, si bien ya se sabe que el Gobierno Nacional, el presupuesto lo eliminó de cuajo, hubo algunas compensaciones para el tema de los municipios durante este año. ¿Se sabe qué va a pasar el año entrante con esos fondos? Bueno, no, en este momento viste que se está tratando el proyecto de ley de presupuesto en las distintas comisiones, en la comisión de presupuesto, creo que este jueves ahí se continúa con su tratamiento. Sí, el Gobierno ha dispuesto, ha hecho marcha atrás respecto de los fondos, de este fondo solidario Sojero, para lo que faltaba, digamos, del año 2018, donde se ha comprometido a girarle a los municipios 4.450 millones de pesos, que sería lo que compensaría por este año lo que le faltaba percibir. Pero no dicen nada respecto de lo que es 2019. Y si no dicen nada es porque no hay. Bueno, nosotros tuvimos la semana pasada la posibilidad de interpelar al jefe de gabinete, a Marcos Peña. En esa oportunidad yo le manifesté en la sesión este tema y le pedí, le solicité que tuviera en cuenta el Ejecutivo Nacional en el presupuesto, porque hoy en el texto que se nos ha girado, no dice nada al respecto, se contemplara un 9% del total de los recursos coparticipables establecidos por el decreto 2006 del 2009, que es la fecha a partir del momento en que empezó a regir este fondo federal solidario, que fue derogado por el decreto 756 ahí hace unos días atrás. El no tener el municipio, un fondo como el fondo Sojero, usted teniendo a su hermano, que actualmente es intendente de la segunda ciudad más importante de Entre Ríos, ¿cuál es el vacío en términos, a ver, de recaudación que le hace? Vamos a hablar, Marí, pronto, ¿qué agujero le produce a las arcas del municipio? Fundamentalmente lo que le permite el fondo a los municipios es realizar obras que tienen que ver con Enriqueado, Cloacas, mucho dinero, si vos te pones a pensar que es un dinero que se destina prácticamente en un 100% a la obra pública. Gracias, diputada, muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mayda Cresto, diputada nacional de Argentina Federal, obviamente llevando adelante lo que es el proyecto de ley para derogar esta resolución de Lenargas, y por supuesto peleando por los fondos Sojeros para que el año entrante los municipios tengan previsibilidad en este caso, y básicamente a ver si tienen la posibilidad de tenerlo en continuidad para el año...